Aquí estamos en esta pista de carrera, ¿cómo vean? Se le acabó la pista. Aquí, como vean, el colorado le va ganando al verde. A los camaradas que les gusten los aviones. A los que les gustan los carritos, pues es un remoto. ¿Qué tal un helicóptero de estos? Bueno, nos vemos de pronto. Estamos aquí en un mall en San Antonio.